Hola, en el vídeo de hoy voy a hablarte sobre las diferentes opciones que tienes para elegir tu paleta para pintar acuarelas. Además, al final del vídeo te diré cuál es mi favorita. Espero que te guste mucho. Cuando empiezas a pintar con acuarelas, lo más normal es que tengas un estuche de estos de acuarelas escolares o quizá una caja metalizada en las que vienen estos cuadraditos de acuarela que se llaman godets. ¿Qué pasa? Que estas cajitas, la superficie que tienen para mezclar es muy pequeña. Por lo tanto, también necesitas buscar una solución para elegir la paleta. Yo he estado probando acuarelas de todo tipo. En godets, como estas que se llaman godets o pastilla, acuarelas líquidas que son, por ejemplo, muy buenas para hacer lettering porque se desliza muy bien la tinta. Y también las acuarelas en tubo, que las he descubierto hace menos tiempo y que la verdad es que no las usaba porque no sabía cómo, pero ahora que he aprendido son las que más me gustan. Te voy a contar un poco qué opciones distintas tienes de paletas. Aparte de la que te he comentado antes, que es la que viene en el propio estuche, existen paletas de plástico y paletas de porcelana. También están las paletas metalizadas. El peligro de usar estas cajas como paleta es que esto no deja de ser un metal y se puede terminar oxidando y si el óxido entra en contacto con la acuarela, pues te la va a estropear. Entonces yo te recomiendo que estas cajitas no las uses en la parte de mezclar, más que en algún momento a lo mejor que necesites algo urgente. Realmente de paletas puedes elegir entre plástico o porcelana o cerámica. A mí las que más me gustan son las de porcelana en el sentido de que el tacto con el pincel es mucho más suave, se desliza muy bien y la ventaja que tiene la porcelana es que no se tiñe. Por ejemplo, aquí este platito que es de plástico, ves que tiene los pocillos bastante hondos. Este es ideal, por ejemplo, para acuarelas líquidas, como por ejemplo esta de PH Martins o las de Vallejo o las de Coline, que son todo acuarelas ya líquidas, puedes poner unas gotitas con una pipeta e incluso añadir un poco más de agua y las tienes listas para utilizar. ¿Qué pasa? Que como verás en la paleta, pues el color tiñe, el plástico por más que lo limpies se queda teñido y entonces, bueno, pues si ahora aquí quisiera pintar con rosas o con otro color, pues puede que me suelte un poco o sobre todo porque no vas a acabar viendo bien el color final que quieres conseguir. Para eso lo que es ideal son las de porcelana o cerámica, porque aquí sí que una vez que las limpias no se va a notar para nada el color que había antes. ¿Qué pasa? Que estas pesan un montón y además, bueno, pues no tienen tapadera, no son muy prácticas para llevar, entonces también va a depender si vas a querer pintar en casa o si vas a pintar fuera, eso es lo que tienes que decidir. Estas de porcelana, por ejemplo, son fenomenales. Aquí lo que ves es que he puesto un poquito de acuarela de tubo, entonces lo puedes poner ahí, pero también lo podría haber usado para acuarela líquida. Mi mejor opción para acuarela líquida son estos contenedores que son como un tupper, pero para hacer hielo. Aquí te enseño esta porque tiene tapa, entonces siempre busco paletas que tengan tapa porque de esa manera la acuarela no se estropea. Aquí lo que hago es que me he escrito, no sé si lo ves bien, me he escrito los nombres de los colores E.S. Coline y V.S. Vallejo y así sé qué color tengo en cada uno de estos pocillos y lo puedo rellenar. Cuando se quedan secas, el color se queda al fondo y se queda, pues lo ves, totalmente seco. Hago así. ¡Ay! Se me ha caído. Un trozo de... que esto ya se ha quedado demasiado seco. Va aquí. Pero si yo ahora cojo y le pongo un poco de spray de agua, pues puedes volver a utilizarlas. Entonces, esta solución es muy práctica. También para tener en casa, para llevar, no, porque como ves, el cierre no va demasiado bien, con lo cual es solo para tener en un armario. Esta es otra opción, que son los vasitos de hielo que vienen en la nevera. Entonces, con esto, bueno, pues esto lo tengo para estrenar, pero la verdad es que está muy bien porque te interesa que no sea demasiado grande el pocillo porque si no gastas mucha acuarela y normalmente las acuarelas líquidas son muy concentradas, con lo cual con unas pocas gotas tienes para mucho. Bueno, entonces ya te he hablado de las acuarelas líquidas y te he hablado de las acuarelas que vienen en su propia caja. Ahora te estaba diciendo que desde que he descubierto las acuarelas en tubo son mis favoritas. Y lo bueno de esto es que tú puedes decidir en qué orden pones los colores en una paleta. Para esto, por ejemplo, existen en el mercado estas paletas que son de plástico, que tienen, a ver si lo ves bien, esta está pensada para que incluso puedas poner el dedo así, aquí puedes poner los pinceles y tienes estos pocillos para poner los colores. ¿Qué pasa? Estas paletas son muy económicas, se tiñen con el color, o sea, tienes que pensar bien dónde pones cada color porque luego se te va a quedar la marca. Y lo que pasa es que, no sé si aprecias, que es que es como un plástico muy baratero. Realmente esta es una paleta que fue muy barata, la compré por internet sin verla, me pasó como con esta, que encima esta era muy pequeña. Y las tengo, bueno, pues sobre todo las guardé como muestra porque quería contártelo para que sepas que tienes esta opción, que está muy bien. Lo mejor de esto es que son muy baratas y que se pueden cerrar, con lo cual es muy cómodo para, bueno, pues eso, para llevar de viaje. Estas paletas de viaje están fenomenal. También penchadas para poner aquí la acuarela de tubo. En otro vídeo te voy a explicar cómo preparar una paleta. Entonces pondrías los colores, esperas 24 horas a que se sequen y ya están listas para usar. Como ejemplo te voy a enseñar, esta es una un poquito mejor, pero es del mismo estilo de estas, ¿vale? De una paleta de plástico normal y que fue muy barata, pues a lo mejor me costó 2 euros o 3, y las otras mucho menos. Esto aquí puedes ver lo que he hecho. Bueno, pues he ido colocando los colores. Verás que no están en orden del círculo cromático porque es porque estoy siguiendo unos ejercicios de un libro y entonces me quería separar los colores un poco para saber cuáles eran parte del ejercicio y cuáles no. Pero en cualquier caso yo lo que me hago es una carta de color, me escribo el nombre de cada color para saber luego cuál es el que tengo que poner para poder rellenarlo. Y ves que me he dejado un espacio, es lo que te contaba, porque así yo puedo coger el color de ahí y dejar ahí un poquito de agua y coger el tono más clarito. Esto, la ventaja es que tú te ordenas los colores como quieres, te puedes crear una carta de color. ¿Ves? Estos coinciden por aquí y estos, a ver, estos tres son esos tres de aquí y estos son estos seis de aquí, ¿vale? O siete. Vale, entonces, nada, esta opción está muy bien, pero ves, si te fijas aquí, que le había usado antes para otra cosa, ves, está completamente teñida. Es lo que ocurre con las paletas de plástico. Y ahora te voy a enseñar otra alternativa. ¿Te acuerdas que te había comentado el tema de las paletas de porcelana, que son pesadas? Bueno, esto realmente ni siquiera necesitas esto, porque, por ejemplo, un plato sirve perfectamente. Pasa a poder ponerte aquí los colores, un plato lo puedes usar muy bien y la verdad es que es una alternativa muy económica. Yo comprendo que es que me vuelvo loca con todo esto y me encanta comprar mil cosas y ir probándolo, pero realmente con un plato puedes funcionar de maravilla. Dentro de la opción de las paletas de plástico también tienes esta paleta que es grandísima, que es muy cómoda para tener encima de la mesa, pero que yo me he dado cuenta que al final, precisamente por eso, porque la tengo abierta en la mesa, al final acaba como cogiendo polvillo y no me acaba de gustar. Yo empecé así cuando me compré las primeras acuarelas de tubo, entonces empecé a poner aquí los colores, pero ahora he descubierto un sistema que me gusta mucho más. Pero la que te quiero enseñar ahora es mi paleta favorita. Me habrás visto usarla en muchos vídeos y realmente he llegado a ella después de haberme comprado y haber probado muchas otras, como estás viendo. Entonces esta marca la he descubierto, se llama Mijelo. Y lo primero que me gusta es que es otro tipo de plástico. ¿Ves que es otra calidad? Que esto es como redondeado, se ve un plástico bueno. No, no tiene nada que ver con estas otras que te he enseñado, que también está muy bien, porque se pueden abrir y cerrar, pero es que el plástico no tiene nada que ver. Esta me encanta. Este fabricante realiza paletas en muchos otros modelos, con más huecos de pocillos. Hay muchos modelos, ¿vale? Yo, el que mejor sale de precio y el que más me ha gustado, por lo que a mí me interesa, es este que tiene 18 pocillos. ¿Por qué? Pues porque yo tampoco me gusta trabajar con tantísimos colores, que luego al final me mareo y ya no sé cuál es cuál. Entonces prefiero tener varias paletas, a lo mejor separados por marcas, y tenerlas separadas. Esta paleta me encanta porque, mira, ahora voy a ver si puedo. ¿Ves que esto brilla? Es porque aquí esta pieza se levanta y entonces tienes otra extensión para mezclar también, si quieres. Además, ¿yo para qué uso esto? Bueno, pues te voy a enseñar una que ya tengo montada. Mira, esta ya la he montado con los colores profesionales de Winsor & Newton, los tubos que tengo, y ya he montado la paleta. Aquí apoyas el pincel y no sufre porque aquí no está rascando con nada. En cambio, en las otras, por ejemplo, en esta, si me descuido cuando cojo el color, aquí está tocando contra esta superficie, ¿vale? Eso es lo que quería explicar antes. Entonces, estas paletas son fenomenales, pues por eso, porque tienen los, como si dijéramos, la inclinación esta, que te permite que el pincel directamente se deslice y no sufra. Me encanta el acabado. Quizá lo que no me gusta, pero esto ya es imposible, es que no sean iguales todos. Pero bueno, esto ya es una manía mía que digo, ay, aquí parece como, no sé si cabe más o cabe menos. Tengo otra que ya he empezado a utilizar. Aquí tengo la carta de colores. ¿Ves? Es que yo por lo que más me divierto es con esto. Hacer los cuadraditos, ¿ves? Y entonces te vas poniendo tu nombre o el número del tubito y lo vas rellenando. Y así es muy fácil porque, claro, esto cuando tú, cuando estés trabajando con la paleta, vas a gastar un color más que otro y se te va a terminar un color antes que el otro. Entonces es muy cómodo que tengas en algún sitio apuntado cuál es el color, porque si no, luego no te vas a acordar. Y sobre todo que oscuros, ya ves que no tienen nada que ver como cuando están en el papel. Bueno, pues espero que te haya gustado este tutorial sobre las diferentes opciones que tienes para elegir tu paleta de acuarelas. Y me encantará que me dejes en los comentarios cuál es tu favorita o qué es lo que tú usas o qué te ha parecido esta paleta de Mijelo, que yo sé que me la habéis preguntado muchas veces en los vídeos, porque la verdad es que la uso casi siempre. Muchísimas gracias y espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle al botón y suscribirte a mi canal. Así te enterarás cada vez que publique un nuevo vídeo. Me encantará eso y si me quieres regalar un like, pues te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!